Música Bienvenidos mis amores a su canal A de Amor Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros En esta ocasión vamos a probar diferentes tipos de Coca-Cola De refrescos de cola Comenzamos Música Ok mis amores, pues en esta ocasión tengo dos invitadas que son Anafau y Amor G Y me van a acompañar, bueno y tengo otra invitada Que es la directora de escena Valeria Que nos va a estar ayudando Pues vamos a hacer la degustación De estos refrescos para ver a que sabe Comenzamos? Si va Va ¿Quién empieza? ¿Empezamos estos? Va Si Este es sabor Coca-Cola Orange Vainilla O sea, sería sabor naranja venida Creo que sí La verdad es que estoy nerviosa porque yo estoy acostumbrada a tomar la pura Coca normal Y light, no más Y siento, o sea, no sé A veces siempre me he cerrado el sabor de las Coca Tengo miedo Una, dos, tres Me gusta Sabe a Coca normal pero con el orden naranja Sí Sabe Y al final Un poco más dulce, ¿no? Voy a comerme esto porque me acababa de lavar los dientes y me estaba por la pasta de dientes Un poco más de que, Paul? Como a dulces son Pero Más suave, ¿no? El sabor a Coca No sé, o sea, no me sabe tanto a Coca-Cola Es como si tomaras Coca y al final tuviera sabor a naranja dulce O sea, como dulce de naranja Como esos dulcecitos de naranja Ándale Ajá La verdad es que a mí sí me gustó Está agradable, creo que sí Y a mí me supo más bien al principio más el sabor de naranja y después ya no No sé ¿Le damos que en tu casa ya? ¿De una vez? ¿Qué? Una vez, yo un... O sea, no es tan mala, pero no la compraría Yo un 8 Yo también le doy un 8 No, no se me hizo desagradable Yo un 6 ¿Neta? Es que no la compra Le gustan las gallitas del limón Es lo que iba a decir Las gallitas del limón Ok Seguimos con una sin azúcar ¿Se han fijado en eso? Que todas las de la like Pero si le metes el dedo así Se baja la espuma Se baja la espuma Ok Súper dulce, ¿no? La amo Se ve más dulce ¿Sí? Súper No La otra No, no Este se me hizo más dulce Está rica Ay, jole No, yo la verdad De 10 a 0 Le doy un 6 O sea, no soy fan Me gusta más la like No, sí A mí 9 ¿Eh? Yo 10 ¿10? ¿10? Ok Seguimos con cherry Vainilla Qué rico suena, ¿verdad? Mmm Sí La verdad es que las papas están buenísimas Sí Y las papas tapatío están súper ricas Súper ricas Súper ricas De limón Estas las conseguimos en la chuchería Sí, tiene súper bien el nombre, la chuchería Este, porque es difícil aquí encontrarlas las tapatío Más bien, nosotros las hemos visto en Estados Unidos Y la verdad es que cuando hemos tenido la oportunidad de ir Nos traemos bastantes de allá Sí Y ahora dimos con ese lugar que está en Avenida de las Rosas En Chapalita, en Guadalajara Y están riquísimas Súper buenas Vamos a probar esta, la cherry Vainilla Tengo muchísimo miedo Mmm Está muy rica Está de limón No me encanta Pero fíjense Pero yo no sé qué tanto es el olor que tienen Que sepa eso Que incluyen eso Ay, sí me subió el tequila de hace rato Fíjate que a mí no es tanto Fíjate que yo no soy fan de la De la Cereza, ¿se dice? Cereza Bueno, no, o sea, soy fan de la Más bien de la cereza normal Y esto me sabe así Entonces yo creo que le doy un Seis Ay, yo le doy un Cinco, seis Un ocho ¿De qué estamos hablando? Yo un nueve Está rica A mí la verdad Nunca he probado la de cherry Vainilla Pero la de cherry La Coca-Cola cherry Es mi favorita Y vale, nos vea Yo quiero No Ok, esta es La Coca-Cola Con stevia Estevia Ah, sí Vas a ver Otra vasita, vale Para Ya casi acabo Sí, voy a hacerle menos Porque si hay un olor de panza Y luego me voy a hacerle menos 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 Huele a stevia Ay, habla como Huele a stevia ¿Verdad? Tiene más el olor que el sabor Sí Ay, sabe rara, ¿no? Sabe como a Falsa No sé Sabe como a la que me cae mal Es falsa Ah Tiene un sabor raro Sulturuturuturutur Creo que no está tan Es que dice ahí Azúcar de caña Sí Y stevia O sea, no es pura Sí, sí O sea, que está Tú me vas a repetir No inventes Quiero suponer que eso tiene Mucha azúcar Porque es azúcar de caña ¡Ah! ¡Manchi! Te pasaste, de veras Te pasaste Ay, me encantó Qué fina Ella se educó sola Ella se educó sola Esta es Ay, esa fue un café Esta, espérense Esta, yo me la tomo Cuando llego Ay, es un animalito Cuando tengo una reserva Es Llegarte Esta Me la tomo Cada vez Que tengo Un teco O sea, que tengo Un vuelo Como a las 12 de la noche Una de la mañana De casi Me levanto Porque me levanta ¿De verdad? O sea, no vamos Vamos a dormir hoy Vamos a hacerte la bestia Esta es de Ah, la de Café Ay, no me tomo esta Es que me sentí bien Pásame otro Más Está fuerte, ¿eh? ¿Sí? Sí Sabe el café Ay, el olor Venga El olor Una, dos, tres No, 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 no Bueno Bueno Por favor Tienen que ponernos el vidrio Por favor Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No me gustó ¿De qué sabe? Me encanta ¿Sabe? Ay, ya, me siento Alcohólica o qué Al licor de café Sí, verdad? Sí Está rica a ti Te doy un ocho Ay, yo te doy un seis No me gustó Ay, ya lo doy un diez Es que me sabe muy artificial Y no sé por qué Pues, sí Al final Te deja de tomarla Y te sabe a café Sabe raro Mira el animal No lo maté Sí, no O sea, qué valoridad La voy a hallar No No, me entres O sea, es muchísimo Ay, perdón Esta es por aquí Esta es la que me gusta Ok Cherry Venga Ay, no, no sé ¿Sabe ser esa? Oh, no Me gusta más la cherry vainilla Nunca le he probado Una cherry vainilla Pero, o sea De Coca-Cola De la fuente de Coca-Cola Cherry es mi favorita Pero me gusta más El Dr. Pepper Y el cherry De coca Yo voy a tener El Dr. Pepper Pero me gusta La Coca de vainilla Que ya es súper difícil De conseguir Este es Diet Coke Con Splenda Este va a gustar Ver la diferencia Entre este Y el Diet Coke Con Splenda Ahí está Ajá Ahora te vamos a probar Me está jugando Y nadie me ayuda Ah, sí Es que algo me picó Ay, qué fácil Gratis Ahora Aprovechamos Que aquí tenemos La Diet Coke Que en el de Splenda No sé Qué diablos será Ay, para reconocerlo Va a estar bien difícil Ajá ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Tampoco la papita? No, bro Es que Está cañón Este reto ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? No está peor, bro Venga Una Dos Tres Sabe más dulce Esta Sí Ya te mencioné Sobre Híjole A mí me sabe igual Me supo más dulce El Splenda Ajá ¿Eh? Bueno A mí a todas las gritas Le salían el limón Vamos a irnos con la de Esta es libre de café De cafeína ¿De café? De cafeína Libre de cafeína ¿Pero con cuánto califica La otra Coca? Ay, híjole Yo creo que también Un 8 5 Un 8 Parecida Pero la otra está más dulce Mmm, ella está bien animosa Sí, o no Muy generosa Muy generosa Ufa No, es que no saben, chicos Pero ella acaba de hacer un video Donde se tomó Quince de cuántos shots Y espero Vayan a verlo a su canal Vayan a verlo a su canal Sí Aquí se los va a dejar Están Ella lo hizo con colaboración De Valeria y de Ana Paula También toman Este es Sin cafeína ¿Cómo le falta la cafeína, no? Como que sí Se siente vacía Se siente vacía Se siente vacía Es como cuando Te sirven Te dicen Sí Y te ponen Coca y agua Ajá ¿Se dieron cuenta? Sí ¿Se dieron cuenta Que casi no tenía gas? Sí, casi no tenía gas Al contrario De los De los Que son Sin azúcar Tienen un buen de gas Ajá Este no tiene gas Y aparte Sabe como cuando te compras El refresco De la maquinita Ajá Como que está Que no salga Coca Coca Y sin gas O sea, también se sabe Sin gas, ¿no? Y esta es la original ¿Cuánto le dan a la de Sin gas? Ay, no Uno Cinco Ay, yo un seis Ay Bueno, no Un cinco Un cinco Un cinco, sí Me recuerda al cine, ¿no? Ya sé Ajá A mí la gente sí me gusta La Coca del cine Porque no se me hace Como un dulce Tan dulce, ajá Híjole, voy a explotar Mi abdomen Ya se, no Tú avienta el de rupto Por allá No me sale Mira, ahora sí Ay, no, pero no quiero Que da con la gas Preparé La base de Coca-Cola es normal Sí tiene burbuja Pero no tantísima Como Como las de sin azúcar Híjole, ya no me salga mucho Ya no me salga nada Entendé A ver, hay que tomar Un poquito el agua Híjole Quiero comentarles Que no todas las conseguí En supermercados Tuve que ir a una tienda Donde trajeran Productos Americanos O más bien Importados Porque aquí No venden de todos Por ejemplo El cherry Sí lo venden Pero no venden El cherry vainilla No Si venden este Este no Este no Este no Creo que hay uno De naranja Nada más Pero en algunos lugares La venden No, estoy muy segura ¿Dónde los compraste? La casita de Licatese En Providencia ¿Ya te sirve usted ya? Oye ¿Qué me sirve? La original La original Ah, pues ya Pues a ver Pues igual O sea, X, ¿no? ¿Cuál les gustó más? Híjole A mí la cherry vainilla Va De aquí para allá Di tus Tus favoritos No importa que sean Tres Tus favoritos Híjole Híjole Creo que la de Orange vainilla Me gustó bastante La de Esplenda Y la de Híjole No sé La de La normal Sin 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 nada Pero es la original Pero pues también Creo que no No, definitivamente La normal La de dieta ¿Tú? Que diga La La de dieta con Esplenda La de La de dieta con Esplenda La de dieta con Esplenda La de dieta con Esplenda La de cherry con vainilla Y la de Estoy entre sin azúcar Y la de Coca con café Es que depende de la situación, bro Depende de la situación, bro Si es para una Si es para un teco La de café Si es porque estoy a dieta Sin azúcar Ay, no, bueno Yo Me gusta La cherry Vainilla La de café Y me quedo Pues igual La de Esplenda Si se me gusta Es que dice Claudia Que el de Esternia Es el que nos Provoca más Sí Oye, ¿verdad? No, impresionante De verdad Está bien gacho Esta es la que le voy a poner A Ana Pau Qué nervios Tenemos que adivinar Ahorita De cuál bebida Nos está sirviendo Y al probarlo A ver Cuál ¿Qué es mi mamá? Híjole, para agarrarlo Sin oler, ¿verdad? Sí, no puede oler ¿Cuántas tienes para tomarme? Qué nervios Sí ¿Sin oler? Nada No No oler Entonces fue esta Esta Y esta Venga Una Dos Tres Esplenda Toca normal ¿No? A ver Ana Pau ¿Cuál es esto? Esplenda ¿La de dieta de? Dieta con esplenda No No, antes solo esplenda Ah, ¿la ¿Cuál es esta? ¿La verde? No, la verde Es esta ya Esa Sí, es esa Ah Normal ¿No? Híjole Está malona Ahí está ¿Diet? No No, no sé Sin azúcar Uy ¿Tú clav? Diet Coke ¿Normal o? Normal Sí Ok, ahora pasen mis brazos ¿Le tiro esto? Yo me tiro Es que yo conozco lo mío Lo que es mío no lo comparto Ah Así debe de ser Sí ¿Ahora? Bueno, no, hay cosas que se debe compartir Oigan, es normal que me dio sueño O sea, cago No Aunque también tengo un buen sueño Esta es la de la Pau Es tequila Si tomaba esa mano Esta Bueno, no sé, cago Pero yo la verdad no tomo O sea, realmente no tomo nada Es la de mi mamá A ver, levanten la mano Bueno Ya sabéis ¿Qué quiero decir? La tenía que levantar A ver ¿Qué levanta la mano? No, la tengo que levantar No, para agarrar tu paso Ah Todas las levantamos Es que lo que diga la directora es lo que hacemos Claro Una Dos Tres Guácala Vainilla Cuchero y vainilla Sí, Ana Qué asco No mal ¿Me está igual que la anterior? ¿Coca normal? No ¿O con esplenda? Con esplenda Ah ¿Ya está la esplenda? ¿Sin azúcar? No ¿Original? La clásica Normal O sea, la regular Sí Este es para Ana Pau Este es para mi mamá Y este es de Clau ¿Quieres tocar la otra? Salud ¿Lista? Ya Venga A ver, Ana Pau, ¿qué? Café Sí No Vanilla No Hijo de la madre Ay, es de Blanca ¿Tú qué? Está bien difícil Esta A ti te la puse difícil ¿Por qué es así? No sé Es que te voy a poner una muy fácil Pero yo era muy fácil No ¿No? No ¿De dieta? No A ver, Ana Pau, ¿cuál es? Va, va, va ¿La normal? No ¿Sí es normal? No No, se oyó mucha burbuja Ay, qué medio sueño Pues la Coca normal hay, ¿no? No No Ana Pau, fíjate lo que dije yo A ver, mami ¿Tú también? Sí puedo, sí puedo ¿No? ¿No? No No No, ya dijiste No Ok ¿Qué no era stevia? No, sí, tampoco es stevia Ya dijeron Es que no me acuerdo cuál se vea Ya sé cuál ¿Cuál? ¿Cuál? Sin cafeína Sí Sí, güey Sin saber Sin café vacía ¿Vamos a quitar esto? No me manches ¿Se me pegó? Dios mío Algo nos provocó Porque te empezó un sueño Cañón Y yo no tomé tequila O sea que así como que ya me quiero dormir No sé cuál fue ¿Qué fue lo que nos provocó un sueño? Pues yo, mi lógica es que estaban tomando cafeína Y luego lo combinaron con azúcar Entonces tal vez fue demasiado azúcar Como un rebote Pues más que nada Aparte de divertido Vean toda la variedad de mercadotecnia Nos venden Y faltan Y faltan Y faltan, claro Bueno, chicos Nos vemos en la próxima Bye No inventes Hay que Un comentario cada vez que clave O sea, fue horrible Fue horrible Fue horrible Fue horrible Ya Sí Pero los Doritos, ¿cómo estuvieron? Los dos Los motivos Aquí hicimos Nadie Fue mal cabeloso Chucky Se despierta Dale el ejercicio Se va a ver Mira Ya no me decida Porque si no